Hace aproximadamente un año que manejamos la renovación del Fox, un modelo que ya carga con una década sobre el lomo y que en ocasión de aquella renovación celebramos la incorporación de 8 válvulas y del ESP, eso fue en el programa 3.45 y hoy, o mejor dicho hace unas semanas pasó por nuestras manos este Fox Pepper, una edición limitada de 250 unidades con un look un poquito más deportivo y de la que todavía hay stock, esto fue confirmado oficialmente por Volkswagen Argentina, así que si esta prueba de manejo o en esta prueba de manejo te seduce podés todavía acercarte a un concesionario y adquirirlo, pero basta de palabras, nos metemos derecho con las imágenes y el análisis de este nuevo Volkswagen Fox Pepper. En cuanto a su estética este Fox Pepper suma algunas diferencias que son sutiles pero que se destacan, como por ejemplo el filete rojo como en el Vento GLI, una toma de aire inferior más grande que suma desde lo funcional y también por qué no desde la performance, sabemos que cuanto más caudal de aire frío ingrese en el sector o en la admisión, esto va a hacer que el motor funcione sea un poquito más eficiente y también desde el lado estético los antinievelas también ganaron tamaño, así que tenemos una trompa que si bien estructuralmente no difiere mucho del original, realmente con estos pequeños detalles se nota de frente que es un Pepper y se nota también que tiene alguna intención deportiva. De perfil mantiene sus 3,87 metros de largo, suma unas novedosas llantas de 16 pulgadas denominadas Modena que a nuestro juicio son muy acertadas, muy agraciadas, muy bonitas, realmente un diseño que nos gustó y mucho y además de eso tiene 4 grandes novedades que saltan a primera vista. En primer lugar los espejos que ganan color, en este caso rojo y si es una carrocería del mismo color los espejos pasan a ser negros, suma un aplique en la zona baja que como el que ves en imágenes, el simpático loguito de Fox Pepper con un pimiento que también creemos que es un detalle muy muy lindo y por último el techo pintado de negro y al ser pintado he aquí una de las falencias del modelo o lo que pierde por ser un Pepper que es el techo corredizo que sí tiene el highlight. Seguimos la recorrida de este Fox Pepper, nos vamos al sector trasero que estructuralmente es idéntico, es similar al que vimos en cualquier otro Fox desde su renovación. Suma un sutil alerón que en este caso está pintado en negro, está en otras versiones como por ejemplo en Track, pero en esta versión Pepper está pintada de negro y por último dice presente el Logo Push que nos parece bastante funcional. Ese Logo Push abre un portón que nos permite acceder a los 270 litros del baúl, dejan gusto a poco, pero la buena noticia que bien ya sabes que siempre hacemos mención en los test del Fox es que la butaca trasera se desliza con lo cual podemos perder un poquito de espacio de piernas, pero podemos llevar este baúl de 270 litros originales a 350, una medida un poquito más estándar. Por último para terminar con ese sector nos vamos a encontrar con un auxilio de chapa de 15 pulgadas con lo cual es de tipo temporal. Ahora sí nos metemos dentro de este pimiento, nos metemos dentro de este zorro con pimienta y vemos que no tiene ningún cambio estructural importante, sustancial, no rompe ningún esquema como nos gusta decir en el medio, lo que sí detectamos es que tiene una ausencia importante de portaobjetos, no tenemos ni profundidad ni multiplicidad de ellos, así que vamos a tener que tener bien identificado dónde dejamos las cosas y en qué lugar en cuanto a la estructura se mantiene, pero suma algunas costuras rojas que lo hacen un poquito más deportiva, lo bien clásico de no sólo los deportivos reales pura sangre, sino de estas versiones GT-Line, Effect, SR y lo más distintivo del interior son las butacas grises que la verdad a nuestro juicio no son las más agraciadas, el color creemos que no es el que más pega con esta estética deportiva, pero en definitiva es algo distintivo y eso al público le gusta. Y lo que también le gusta al público es sentirse en un auto de calidad, se enmarca dentro de lo que ofrece el segmento, tiene una muy buena presentación, eso es innegable y si ponemos un poquito la lupa sobre algunos encastres, sobre algunos materiales podemos decir que es mejorable, pero insistimos dentro de lo que ofrece el segmento y sobre todo con una presentación muy interesante, muy aceptable. Y si hablamos de aceptable, sabemos que Volkswagen siempre ofrece muy buenos tableros, tableros aprobados, súper archi conocidos con toda la data, cuenta con los clásicos dos relojes grandes analógicos y la compu en el medio, que tiene bastante data, es muy nutrida y por último los dos pequeños relojes de combustible y temperatura, que como siempre sabes y siempre criticamos podrían ser un poquito más grandes, sobre todo el de combustible para poder notarlo a simple vista. Por lo de la posición de manejo, hoy tenemos un volante y esta misma butaca que tiene múltiples regulaciones, no es la más deportiva, pero sí nos va a permitir ir con el esqueleto bien ubicado o en la posición que más nos guste, ya que la configuración va a ser múltiple. Por el lado de la multimedia definitivamente tenemos que hablar de un estéreo muy completo, el RCD340G que cuenta con todas las conexiones, cuenta con navegación y también con AppConnect, lo que nos va a permitir emparejar nuestro teléfono y disponer de las aplicaciones del teléfono en el sistema multimedia, así que por ese lado realmente de lo más completito y también de lo más intuitivo para utilizar. Vamos promediando esta primera parte de la prueba, manejo del Fox Pepper, momento de hablar de la habitabilidad. Si nos seguís, sabés que el Fox es uno de los vehículos más habitables, con mucho espacio interior, tiene sobre todo mucha altura y buen espacio para las piernas en un segmento que además no suele brindar tanto, es sin duda uno de los mejores o el mejor en cuanto a espacio en el segmento V. Por último, para cerrar esta primera parte de la prueba manejo, hacemos el chequeo del equipamiento. Recuerda que está basado en la variante Highline, aunque carece de techo corredizo y también deja de lado el cruise control y el sensor delantero de estacionamiento. Decimos entonces que tiene un mejor equipamiento de confort que de seguridad. La lista de la componen dos airbags, aire acondicionado, arranque en pendiente, esto gracias al ESP, butaca regulable en altura, faros antinieblas delanteros y trasero, las llantas de aleación de 16 pulgadas, el estéreo tan completo del cual te hablamos que incorpora Mirror Link, es decir, CarPlay y Android Auto, sensor de estacionamiento trasero y volante multifunción con doble regulación. Se mantiene el 1.6 de 1598 centímetros cúbicos con consumos y prestaciones más que correctas. En este Highline, es decir, en este Pepe, en realidad, se mantiene el M6 de 110 caballos, es decir, 9 más que los 8 válvulas, los motores 8 válvulas del resto de la gama. Esta potencia la vas a encontrar a 5.800 revoluciones por minuto, con lo cual vas a tener que buscarla un poquito arriba en la zona del cuentavueltas. Aún así, la caja de fabricación cordobesa y una de las mejores de las que más nos gusta y también la reacción de este motor MSI realmente hacen que dispongamos de gran parte de estos caballos en prácticamente cualquier zona del cuentavueltas, así que no te vas a encontrar con un vehículo perezoso. Por el lado de las cifras, anotamos 0 a 100 en 11,2 segundos, un registro lógico, y recuperaciones de 11,8, de 17,2 y de 25,6 segundos en cuarta, quinta y sexta marcha respectivamente. Por el lado de los consumos, es mejor a velocidad constante que en ciudad, algo lógico, pero aún así son bastante bajos, interesantísimos. En ruta, nos pidió 6,3 litros cada 100 kilómetros, lo que nos da una autonomía de casi 800 kilómetros, 794 para ser exactos. En autopista, es decir, a 130 kilómetros por hora, vamos a tener que cargarle 7,8 litros cada 100 kilómetros. Y por último, en el consumo urbano, un registro de 9,9 litros cada 100 kilómetros, realmente interesante y, insistimos, mejor en los consumos que en las prestaciones. Por el lado de la caja, lo que te decimos cuando iniciamos esta segunda parte, es de las cordobesas que, como bien sabés, nos gustan mucho, tienen un funcionamiento casi sin dudas, ingresan muy bien los cambios, tienen un recorrido corto, definitivamente de lo mejor de Córdoba para el mundo. En definitiva, y para hacer un pequeño cierre de ese sector en cuanto a las prestaciones de este Fox Pepper, coincidimos en que es un vehículo que netamente tiene aspiraciones deportivas, que tiene un look deportivo, pero que no se trata de un deportivo, a lo que bien sabíamos, pero que nunca está de más chequear. En definitiva, mejores consumos que prestaciones. Y ahora sí, es momento de hablar del comportamiento dinámico de este Fox Pepper, mientras lo ves circular por las calles del norte de la provincia de Buenos Aires. Es un vehículo que tiene llantas de 16 pulgadas, un diseño interesante, te lo hemos dicho ya varias veces, así que, momento de hablar de los neumáticos. Cuenta con caucho de 195, hay un talón 50, algo jugado, pero que no incide prácticamente en la ciudad. Es un poquito más duro que la mayoría o que el resto del segmento. Por un lado, no es algo muy positivo para quien busca un V regional confortable, pero por el otro puede ser positivo, ya que quien esté buscando algo que apoye este look estético, va a encontrar en este comportamiento dinámico, en este confort de marcha, algo más acorde a lo que está buscando. Insistimos, no es un deportivo y justamente está lejos de tener uno de los mejores comportamientos a velocidades constantes o en curvas un poquito exigidas. Además, la altura del Fox no le juega muy a favor, pero como siempre decimos, está todo fiscalizado por el ESP, que va a ayudar a que esté todo sobre ruedas, que no haya que tener ningún sobresalto o no vamos a tener ningún sobresalto con el ESP. En definitiva, un vehículo que se marca dentro de lo que ofrece el segmento V regional. Por último, por el lado de la dirección y la maniobrabilidad, un vehículo que no tiene mayores problemas desde la dirección, que tiene una buena ambivalencia tanto a velocidades constantes como para maniobrar en la ciudad. Lo único que vamos a lamentar es la pérdida del sensor de estacionamiento delantero, sobre todo en alguna maniobra, valga la redundancia, de estacionamiento, en el cual no veamos más allá de la trompa y que podamos llegar a darle algún besito al vehículo que nos antecede. Vamos entonces a las conclusiones de este Fox Pepper, esta edición limitada de 250 unidades, que hoy por hoy se comercializa a 352.433 pesos, unos más o menos mil pesos más que la versión Highline y estos son los puntos en contra y los puntos mejorables de este Fox Pepper. Entre los puntos en contra, lo primero que anotamos es un comportamiento dinámico no muy aceptable, que no se condice con lo que ofrece su look deportivo, algo que bien ya sabíamos pero que nunca está de más mencionar, son vehículos tradicionales, vehículos del segmento B regionales, que tienen un look deportivo que tratan de seducir desde la estética, así que insistimos, nunca está de más afirmar y avisar. Y en segundo lugar, podemos hablar de los pocos portaobjetos que tiene este Fox en su interior. Algo similar nos pasó con el 301, un vehículo que nos sorprendió, que es netamente de tinte familiar. Este Fox de alguna manera también lo es, ya que tiene bastante espacio en las plazas traseras, no solo para familias sino también para amigos. En definitiva, para transportar mucha gente y no cuenta con portaobjetos, cada vez tenemos más cosas encima y no las podemos ubicar dentro del habitáculo de este Fox. Y por último, entre los puntos en contra y hasta ahí estamos hilando un poquito fino, el consumo en ciudad que se dispara, teniendo en cuenta los buenos registros de ruta y de autopista. Pero este Fox también tiene puntos a favor y muchos, nos quedamos únicamente con tres por algo tradicional, por el esquema de estas pruebas de manejo de rutear. Podríamos hablar largo y tendido sobre los puntos a favor de este Fox, pero nos quedamos con la incorporación del ESP, algo que se sumó en el último rediseño que tuvo este modelo. En segundo, el look deportivo. Realmente, si bien avisamos, si bien decimos, advertimos que no se trata de un vehículo deportivo, en este Fox realmente el resultado, creemos, es muy interesante. Y por último, la caja de seis marchas y su funcionamiento. Sabés que somos fanáticos o somos amantes de la caja cordobesa de las cajas cordobesas que hace Volkswagen y no solo nosotros, somos los fanáticos ya que se exportan a todo el mundo y realmente los resultados son más que positivos. Entonces, a modo de conclusión, tenemos que hablar de un Fox con look deportivo, con mucho espacio, es decir, una de sus virtudes, con un motor que tiene mejores consumos, no urbano que prestaciones y con el equipamiento tope de la gama, pero con algunas cositas que deja de lado para darle este look deportivo que tanto nos gustó.